Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja, damitas de la casa. Un capítulo más de su programa A Pedir de Boca. Hoy viernes, pero viernes bonito. ¿Por qué? Porque tengo una invitada de lujo. Alguien aquí de la casa, una niña hermosísima que nos acompaña todas las mañanas. Conocida aquí en la televisión como Rochi, Rocío Tres Palacios Acosta. Amiga mía, bienvenida. Qué rico tenerla acá. A mí se me embellece la cocina cuando llega gente tan linda como usted. Gracias por el piropo. Y las manos se me van como así para cocinar. Yo me pongo rabio a cocinar. Qué rico tenerla acá. Conocerla un poquito más en su vida. Qué es lo que hace, la vemos todos los días. Dígame, mi niña linda, ¿desde cuándo que está aquí en la televisión adornando la pantalla? A ver, ¿qué le cuento yo? Pues resulta que cumplí el 27 de mayo de este año. Cumplí un año cerradito de estar en Enlace Televisión. Pues inicialmente yo arranqué con Barranca Bermeja Positiva. Gracias a la oportunidad que me dio Marlon Davison en su programa. Y pues de ahí ya cuando se acabó el año pasado, pues surgieron a raíz de esa, como que dice, de esa huellita que dejé en Positiva. Lo bien que lo hizo. Pues surgió la oportunidad de entrar este año con todas las de la ley en vivo a la mañana, directamente con Enlace Televisión, ya firme, firme, y aquí estamos. Qué rico, porque usted no estudió televisión ni nada por el estilo. No, señor, no, nada por el estilo. ¿Otra cosa? Otra cosa, sí, sí. Y alguien la vio por ahí y dijo, esta niña tiene ángel, y entonces le llamó a un programa. Y ahora después sigo en otro. Y ahora en otro, sí, señor. ¿Y le gusta? Me encanta. Le encanta. Me encanta muchísimo. Y aparte que yo pues trato de hacerlo de la mejor manera porque pues, yo respeto mucho el tiempo, porque yo también en estos momentos soy profesional en curso, en proceso, y yo respeto mucho el tiempo de esos profesionales, de esos comunicadores sociales y periodistas que sí dedicaron su plata, su tiempo y han dedicado su vida ejerciendo esta labor. Entonces, pues, procuro ser muy neutra, procuro ser muy respetuosa, ser muy radical y estar siempre como respetando ese trabajo de los que sí son profesionales en comunicación social. Sí, claro, claro, por supuesto. Pero es que yo digamos en el tema tuyo, yo entiendo que en ocasiones ellos reclaman porque hay gente que está haciendo como un trabajo de comunicador cuando no son comunicadores. Cuando no son. Pero si nos vamos para otro lado también, yo estoy seguro que hay muchos que estudiarán comunicación y están cocinando. Y están cocinando, sí, es muy cierto. Yo he visto, he ido a lugares donde el chef nunca estudió cocina, sino de innato. Entonces, yo conozco un chef que es abogado, he conocido chefs que son médicos. Sí, es muy cierto. Y hay otros que no son chefs. Aparte que muchos aprendemos... Y chefs que han estudiado cocina y que están haciendo otra cosa también. Sí, muchos aprendemos de forma empírica, ¿no? Exacto. Entonces, lo empírico, como quien dice, salen a flote nuestras habilidades histriónicas y las ponemos en práctica y se genera ingresos, pues cómo decir que no. Claro, y si te gusta, o sea, la mejor manera de hacer lo que te gusta. Si al final de cuentas, muchas veces, además, yo siempre he pensado que en situaciones, por ejemplo, cuando estás estudiando, a veces eres muy joven para definir qué carrera vas a estudiar para el resto de tu vida. Sí, señor. Y normalmente, y muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces nos equivocamos, sí, es muy cierto. Claro, y no es que sea mala carrera, no, no, es que simplemente no va conmigo. No va con uno. Y después cuando maduras, te das cuenta que no era. Que no era por ese lado, sí, es muy cierto. Entonces, vale, bueno, pero el tema está interesante contigo, me gustó. Pero vamos a ir a cocinarte, ¿te parece? Bueno, vamos a ir a cocinarte. Mira, hoy vamos a hacer un pollito en salsa blanca, o sea, perdón, uno de espagueti en salsa blanca. Delicioso. Con pollo y champiñones, ¿te parece? Me encanta. Rico, tú me vas a ayudar. Ahí te voy a poner a hacer algo, vamos a ver qué haces, ¿cierto? Vamos a la receta, cortito, y nos ponemos a cocinar. Bueno, vámonos entonces. Espagueti en salsa blanca con pollo y champiñones. Ingredientes. Media libra de espagueti. Una pechuga pequeña de pollo. Una taza de champiñones. Media taza de crema de leche. Una cebolla pequeña. Sal, aceite, pimienta, cilantro y queso. Bueno, mi amorcito, mira, como viste la receta, si es tonteremo, mira, cebollita, yo te la tengo toda ya picadita. Usted me va a hacer la cremita de champiñones y pollo, ¿le parece? Ah, bueno, aparte que me encanta porque nunca, de por sí que nunca, así como que le he atinado a la vaina. ¿No? No, siempre la hago. ¿Usted me dice que es medio venezolano o qué? No, ya me contaste. ¿Tú viviste un tiempo en Venezuela? Sí, señor, vivimos un tiempo en Venezuela. Bueno, yo, hay mucha gente que en ocasiones oigo comentarios en la calle que dicen que yo digo que soy barranqueña para que la gente me acepte aquí en Barranca. Y sería lo contrario porque yo debería decir, no, entonces soy venezolana. Pero no, no, la realidad es esa. Orgullosamente barranqueña, aclarando las dudas de las personas que dicen que yo lo invento para que me acepten. Aprovechamos la ñapita. Ya, pasa a hablar. Sí, yo soy barranqueña, sino que pues me siento muy peculiar por la cuestión de que yo viví muchos años en Venezuela, viví ahí, sí, unos añitos. Y pues, claro, yo estaba en esa edad de la infancia en donde estoy en plena adquisición del lenguaje, como ya te decía hace un instante. Y eso, uno, todo lo retroalimenta. ¿Tú sabes que uno de carajito uno lo que hace es como una esponjita, todo lo absorbe, lo absorbe, lo absorbe? Sí, por supuesto, claro. Y así, ya cuando llegamos. Es natural. Es natural, ya cuando llegamos, pues bueno, cómo evitarlo si mi familia es de Chimichagua Cesar, por parte de mi papá, ellos son de Chimichagua Cesar, y ellos pegan mucho, la pegan mucho en el sentido de que le ganaron a mi mamá. Hasta mi mamá a veces sale con, anda, gramba. Qué entretenido. No, mira, yo he conocido gente de acá, de Barranca, que se ha ido a ir a la costa. Mucho tiempo, y vuelven, y vuelven costeños. Vuelven costeños. Claro, sí. A mí, por ejemplo, no se me ha pegado el acento. Yo llevo siete años acá en Colombia, no se me ha pegado el acento. Yo creo que más bien, a muchos de nosotros se nos va a pegar por el acentico tuyo. Claro. Ojalá, porque están viendo el programa. Pero hay palabras. Sí, porque si no, no logro. Yo cuando voy a Chile, ya uso palabras colombianas para recibir ciertas cosas, entonces se burlan de mí. Pero es buena, ¿ya? Pero sí. Porque si tú sigues utilizando, por ejemplo, para nosotros, la licuadora es juguera. La juguera. La juguera. Muy interesante. La nevera para nosotros es el refrigerador. Ajá. Entonces, si yo digo, yo aquí me pasaba, yo le decía a la niña, a Julie, que me ayudó, le decía, vaya a buscarme el pollo al refrigerador. Entonces, si ahí, ¿dónde? 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 Entonces, tener que empezar a utilizar palabras de acá. Palabras de acá. La nevera y qué sé yo, ¿eh? Gaseosa. Igual nosotros los seres humanos somos seres cambiantes. Entonces, aprendemos a moldearnos en muchos aspectos. Bueno. Ah, y antes que se me olvide mi niñida, yo aquí tengo, mire, ya le cociné la espalda. Ah, bueno. Delicioso. En agüita. Y acordándome de la agüita, ¿cierto? Tenemos un encargo de agua de Barranca Bermeja, ¿cierto? Decirle a las damas de la casa que por encargo de agua de Barranca Bermeja, cuidar el agua. Una campaña de cuidar el agua. ¿Ustedes saben eso? Sí, hay que cuidar. Nosotros los viejos como que la embarramos y ustedes los jóvenes nos van a tener que ayudar ahora a cómo reparar el daño que nosotros hemos causado. Derroche, contaminación. Yo sé que ustedes nos pueden ayudar. Y la tramita de la casa, ¿cierto? Sí, señor. Porque gota a gota se va acabando. Se agota el agua. Se agota el agua. Se agota. Ya, listo, mire. Gota a gota, el agua se agota. Gota a gota, el agua se agota. Yo quiero que usted me haga la salsita porque como ya le... Yo la adelanté todo. ¿Qué va a hacer? Sofreír cebollita. Ah, bueno, sí, me encantan. Dale, pues. Cebollita. Aquí en el sarténcito. Lo vamos a hacer todo en el sarténcito. Listo. Ok. Hasta cuando sofreímos la cebollita, cuando esté transparente. Es suficiente. Ok. Listo. Y uno a veces cree, mira, uno se confunde porque uno a veces cree que se sofreí es únicamente hasta cuando esté quemadita. No, 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 no. Porque además si se le quema y si le echa ajito y se le quema, se le va a poner amargo. Ok. Entonces cuando ya esté transparente es suficiente, ¿cierto? Es suficiente. Bien poquito. A ver, yo reparo bien la llama. Ah, bueno, sí. La llama moderada, sí. Entonces ahí vamos a ver, a yo roche cocinando. Usted no tiene mucho tiempo de cocinar, me imagino, ¿no? Vamos a sacar las pastitas de acá porque las vamos a colar. Siempre me ha gustado. O sea, yo me defiendo cocinando y tengo buena sazón. Pero yo soy más como del orden. Ah, ya. De estar que sí. En la ropita, que la ropa de aquí, que sea aquí. ¿Y quién cocina en la casa? Mi esposo. Yo tengo una teoría al respecto de eso. Una vez que eso ya está salteadito, ¿ves? Transparente es suficiente y le vamos a agregar el pollito. Yo tengo aquí, compré una pechuguita y la tengo picadita. Bueno. Ya, la vamos a echar esa aquí. Le vamos a agregar sal, ¿cierto? No mucha. Perfecto. Y le vamos a agregar pimienta y con eso va a ser suficiente. Como es una salsa blanca, entonces no le vamos a agregar más condimento para que no quite color. Para que quite color. Perfecto. Entonces, ¿y cuál es su plato? Ah, la teoría que yo le digo. A las mujeres, como no les gusta cocinar, y al hombre de repente se mete a la cocina y las mujeres nos dicen a nosotros, es que mi esposo cocina tan rico, y entonces nos meten eso en la cabeza y cada vez que hay que cocinar, uno se da para allá, solito para la cocina. Ni siquiera lo mandan. ¿Sí o no? Sí, señor. Oye, y su plato estrella en la cocina, ¿con qué se luce? Ya, vamos a ir a la casita de Roche a comer. ¿Con qué me luzco? Con qué se no, espero nada. ¿Qué es lo que le queda rico? ¿Qué me queda rico? Un pollo sudado. Un pollo sudado. Ya, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues yo lo único que hago es echar la presita, le echo una gotica de aceite. ¿Ya? De ahí le echo papitas así picaditas, le echo tomate, cebolla, cebollín, le echo ajito, le echo las especies, un poquitico. Perfecto. Y listo. Y lo acompaña con un rico arroz. Y listo el pollo con buen arrocito, tajaditas, ensaladitas de cebolla y tomate con aguacate. Perfecto. Rico, ¿eh? Muy rico me parece. Perfecto, listo. Eso lo va a sofreír hasta que esté bien sofrito. Una vez que ya esté selladito el pollo, aquí le vamos a agregar un poquito de agüita, le podemos agregar un poquito de agüita, le podemos agregar un poquito de vino blanco, o le podemos agregar también, si no tenemos nada, un caldito de pollo, si hay. ¿Sí? Si hay, queda más rico. Si no, agüita. Agüita solamente. Y poquito, porque lo queremos espesito para los espaguetis, ¿le parece? Bueno, me parece. Perfecto, va bien, ¿eh? Va bien. Una vez que está selladito por todos lados, muy bien, me parece. Le agregamos un poquito de agüita, yo le voy a buscar agüita acá. ¿Cierto? Va bien en la cocinita, me parece que sabe cocinar. No, si sabe cocinar, no, si sabe todo, ¿sí o no? ¿Y al marido le gusta que la cocine, no? A mi esposo sí. ¿Sí? El plato fuerte de mi esposo son, como bueno, cañero, son los frijoles. Frijoles. Los frijolitos, sí, eso de cada ratico él con su frijolito bueno. Listo, le vamos a agregar agüita y lo vamos a empezar cocinándose aquí unos 10, 15 minutitos. Como el pollito está picado, se va a imaginar. Y aquí no revolvemos nada. Ahí está listo eso. Dejémoslo cocinar. Mientras nos vamos entonces a una pequeña pausa comercial, ¿cierto? Sí. Chiquitita. Mientras se cocina el pollo y volvemos con Roche, termina este pollito que le está quedando rico. Hay un olorcito acá. Delicioso. Volvemos. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Listo, mire mi niña linda cómo está quedando rico. Yo aquí escurrí los espaguetis, le sacamos la hueita, le agregué un poquito de mantequilla y los vamos a calentar. Porque los vamos a montar por separado. Truco que acabo de aprender, porque yo he hecho los espaguetis, pero la verdad yo no sabía que echábamos el trocito de mantequilla. Cuando lo va a hacer en salsa blanca conviene. Cuando lo va a hacer con tomate, no conviene. ¿Por qué? Porque entonces se van a impermeabilizar las pastitas y no van a absorber la salsa de tomate. Ah, no van a absorber la mantequilla. ¿Ya? Para que sepa. Bueno, sí, interesante. ¿Siento? Entonces, por ejemplo, hay gente que las cocina en agüita, con sal y le echa aceite para que no se peguen. Pero es que eso la impermeabiliza, le ponen una capita de aceite encima y después los italianos lo que buscan ellos cuando hacen la salsa es que la pasta se impregne de la falsita. Ajá, sí. Entonces no hay que agregar la aceite. Sí, comprar mejor. Para que no se le peguen, compre unas buenas pastas. Ah, bueno. Usted compra unas buenas pastas, agüita con sal y no se le van a pegar. Ah, bueno. ¿Listo? Listo. Estas ya están calentitas, están ricas. Su cremita va, pero impecablemente bien. Impecable como su cabello. ¿Sabes lo que me acordé del cabello? No, está bonito. Que no tienen como arreglo, me va a toque buscar algo porque... Sí, le doy un consejo ya para que lo arregle. Dámelo. Milagros. Productos milagros, aquí frente al Parque de la Vida. Sí, bueno, me va a tocar visitar. El gastor, la tienda, ahí va para allá y le van a decir, ah, no, pero está bonito, pero mire, le vamos a dar el producto para que se lo miren, lo tocan, lo huelen. Ah, ya sabemos lo que... Ya sabemos lo que necesita. Interesante. Normalmente, en esta parte de la salsita, vamos a hacer una cosa sencilla. Si los champiñones que compro ya están cocinaditos, o sea, son en tarritos o en conserva, los vamos a agregar al final. Ah, bueno. Ok, cuando va a utilizar champiñones naturales crudos, entonces los agregamos antes de la crema. ¿Eso los tenemos? Esto ya viene compradito en una tita. Entonces, como ya están cocinaditos, les vamos a agregar primero la cremita, ¿le parece? La crema, bueno, échale pues. Mire, cremita, listo, revuélvalo mi amorcito ahí. ¿Esta es cremita de qué? Cremita de leche. Ah, crema de leche. Cremita de leche. La cremita de leche hay que tener cuidadito porque usted sabe que hay colesterol, ciertos triglicéridos, entonces hay que tener cuidadito. Si la mezcla que tiene aquí no está bien homogénea, no está bien compacta, entonces lo podemos mejorar con un poquito de harina de trigo. Ok. Ya, disolver un poquito de harina de trigo en agüita, lo agregamos y eso va a untar todo y le va a quedar pero rico, pero le está quedando bien buena, tiene buena mano. Sí, tengo buena mano, si no que lo diga ya mi esposo en la casa. Exacto, perfecto. Y como usted sabe aquí, nosotros hacemos pruebas, ¿cierto? A los invitados le hacemos pruebas, pero a través de una pregunta. Ajá. Si usted me responde bien la pregunta, se salva de la prueba y la prueba, es más, si el invitado quiere, la prueba la hago yo. Ah, ¿sí? Sí, dice ya, como me ganó, la hago yo. Debió haberme lo dicho ahí, salte para no ir por acá. Y la pregunta es de comida, ¿cierto? Ah, bueno, vamos a ver si la terminamos. Pero yo busqué una pregunta fácil para mi amiga Rochi, porque como yo la quiero mucho, entonces es una pregunta fácil. Dale, pues. Listo. Quiero saber si todas las grasas, en los alimentos, todas las grasas son buenas, malas o de qué tipo hay. ¿Hay grasas buenas, hay grasas malas o son todas malas? Primera parte de la pregunta. ¿Qué te respondo? Ok. ¿Todas las grasas de los alimentos son malas? Eh, no. ¿No? Ok, perfecto. Primera parte, bien. Aplausos. Segunda parte de la pregunta. Ok. Significa que si no todas son malas, ¿hay buenas? Hay buenas, sí. Bueno, nómbrame dos. Grasas buenas. Ay, sí, pero él cobra, porque la verdad no recuerdo cuáles son. Yo, o sea, sinceramente te respondí porque lo he escuchado. Me lo he escuchado. Pero más no porque tenga identificada exactamente, estas sí son buenas, estas sí son malas, esta tal cosa. Ya está listo esto, cocina. Ahí te mire que le queda bonito y le agregamos a tirar nuestros piñones. ¿Listo? Mire, ¿por qué le pregunto? Y yo sé que usted está preocupada y yo sé que usted sabe mucho, está estudiando. Sí, pero me preocupa. Está estudiando y todo y a veces la cabecita no nos alcanza para todo. Ajá. Pero yo pregunto para que juntos los dos, a través de la televisión, le enseñemos a las mamitas de lo que significa la comida. Ok. Existen grasas muy buenas que traen los alimentos. No todas las grasas son malas, como usted bien lo dijo. Por ejemplo, le voy a nombrar dos, omega 3, omega 6. Esas son. Esenciales para el crecimiento, el desarrollo, el buen funcionamiento de nuestros órganos. Muy bueno. ¿Ya? ¿Dónde lo podemos encontrar? En pescado de agua fría, salmón, trucha. Excelente proveedores de omega 3. En el aguacate, en las nueces, en las pasas, en las almendras encontramos omega 3, omega 6. Así que, ¿no pasó la prueba? Y ¿sabe qué? En esta parte yo a mi invitado le pongo a elegir, ¿sí? ¿Pero sabe por qué no le puso a usted a elegir? Porque yo la quiero poner, porque quiero que usted me cante, porque yo la he escuchado cantar en la mañana y está maravilloso. Así que, no voy a decir elija, no, porque yo voy a ir directo a que me cante. Mejor dicho, ya se sabe cuál es mi talento. Sí, yo la veo en la mañana. Y entonces que cante. Pero si le voy a elegir, voy a darle la opción de que elija una canción. Para que mi amigo de producción me la busque. Y para que sea más equitativo, porque tras de que no me dejo elegir. Listo. ¿Qué cancioncita le gustaría cantar? A mí me gusta muchísimo, bueno, yo no soy así como que, de que me amargo por una canción. Ah, bueno, únicamente los discos Cebolla. Me encanta mucho el vallenato. Aquí dicen para planchar, ¿o no? No, pero no, casi no. Pero sí me canto una que otra. Sin embargo, me gusta mucho el vallenato. El vallenato, perfecto. Como buena colombiana, ¿no? Sí, pero no me gusta el vallenético Cebolla, con el respeto de... Sí, con el respeto de la gente que le encanta, sí, pero a mí tampoco me gusta. Pero bueno, me gusta mucho La Consentida. La Consentida, ya. Sí, la que... De Fabián Corrales. De Corrales. Listo. Me encanta mucho La Consentida, entonces, este... Anda, mira, mira. Mira, ¿eh? No, la profesión tiene dedos, pero... Listo, mire. A dónde estaba un cariñito mío Porque razón nunca nos encontramos A dónde estabas que yo andaba herido Buscando una mano pa' ser curado Nunca pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Y ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé de dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte Porque el día en que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Y gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de creerme Recuerda siempre que eres dueño de mi vida Le sacamos provecho a la invitada Y mire, mi señora se va a poner celosa Me cocinó, me cantó Aquí no voy a poder llegar a la casa No voy a poder llegar a la casa Listo, mire, ya está listo Nos falta solo montarlo Solo montarlo antes de irme Antes de irme, un consejito Que se ve tan linda para que siga poniéndose Willy Jones Encuentra de todo un reloje Accesorios, bolsos Súper lindos La invito para que vaya a ver La verdad, cositas que se va a ver más linda todavía ¿Le parece? Ah, me gusta, me gusta Esto ya está listo Mire como quedó rico Huele delicioso Vamos a montar el plato, ¿le parece? Bueno, montémoslo Comerciales, cortito, cortito Y venimos a montar el plato con mi amiga Roche Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento Tratamientos milagros Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos Milagros Barranca Bermeja En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones Al mejor precio y calidad Teléfono 319-329-4458 Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en DistriBelleza Ángel Donde encuentras los productos más vendidos en el mercado Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Listo mi niña, mira, yo ya armé el platito con los espaguetis, lo único que hice hoy fue cogenar espaguetis Y listo Y aparte de eso entretenerme todo el programa Tan bello Así que como usted entretene todo el programa yo le doy un ratito DistriBelleza Ángel, ahí va a encontrar de todo mi amorcito para el maquillaje, para que se vea más lindo todavía Para el cabello, todo usted sabe, a las mujeres les encanta se ven tan lindas, arregladitas Y a veces uno cree que ya está completo y no le falta algo Listo, lo que yo quiero es que usted monte su salsita que hizo, encima Hay varias formas, hay una técnica que dice sartenear la pasta, que significa que una vez que calienta, echa la pasta aquí, lo revuelve y lo sirve Esa es una manera, y la otra es montado, cierto, entonces usted lo va a montar, móntele la salsita ahí encima, así como que si fuera para su bello esposo que tanto lo ama, cierto, que la debe estar mirando en televisión Debe estar allá pegadito en estos momentos Oiga, está bueno el programa hoy día, me acordé de que en la televisión siempre dicen hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe Todo porque hoy es viernes A ver, yo veo como que soy así, como rarita para emplatar No importa, hay que leer esto para que se vea bonito Ándale, viste y te reír No importa mi amor, no importa si eso pasa Mire y para eso, otro consejito aquí le tengo Ajá, suéltamela Mire, Zingras, el mejor aliado de la cocina Aprovechando que manche aquí Exacto, entonces con esto, un poquito, deja limpiecito, mire, elimina todas las grasas, es biodegradable, es un rico aroma a limón, cierto, y lo ayudo, mire como me queda la cocina, limpiecito Y mis amigos de Multinza me dicen, invitado que tenga, invitado que se lleve un sin grasas Así que aquí le dejo el suyo, para que se lo lleve una vez que terminemos el programa Que quiero que le de un poquito de color, uy que quedaron ricos esos Que quiero que le de color, ahí le piqué un poquito de cilantro, puede ser cilantro ferechil, orégano, pero yo le piqué cilantro, ahí Vamos a echarle un... Para que le demos un colorcito, puede ser queso, pero me gusta también eso, por afuera con los espaguetis Lindo ¿Qué le parece? ¿Cómo se ve bonito? Mire el plato que dice mi amiga Delicioso Uy, le quedó rico Cuando esté enfermito yo, entonces la invitamos a ella para que cocine, cierto? Y buen reemplazo, quedaría buen reemplazo Y usted cocina, canta, baila, de todo, listo Qué buen programa Para el día viernes, terminamos la semana redondito, no mi amor? Sí señor, claro que así dicen por ahí, que el que ríe es el último río mejor Perfecto Oye, yo me acuerdo que la abuelita antiguamente decía que uno no debía reírse los viernes porque si no iba a pasar un mal fin de semana No hombre, cómo se te ocurrió ¿La abuelita decía eso? No La abuelita, usted sabe cómo fue la abuelita Pero no, yo me río los viernes, los lunes, los martes, me río todos los días Sí, hay que reírse todos los días, así se nos caiga la chapa, pero hay que reírse Para mí la actitud es lo más importante Sí señor, una buena idea Yo tengo marcada mi sonrisa porque lo mejor que tengo es presentarme con una sonrisa Sí, claro que sí No tengo más, no tengo plata, no tengo nada, pero una sonrisa, cierto? Pero siempre marca la diferencia Cierto mi amorcito, agradecerle Aparte que nadie sabe, uno no sabe quién se puede contagiar de la sonrisa Dice el dicho que enamorarse, pero ya de mí se enamoró mi esposo Ah sí, ella está ocupadita, así que no la llamen como dicen, no la llamen No, 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 me llamen Bueno amorcito, agradecerte la visita, lindo programa que hice contigo, me sentí muy bien A agradecerle la ayuda que me dan todas las mañanas en su programa, cierto? Sí señor Que nos dan el pase, que la recetita, agradecerle El recetario Somos todo un equipo aquí en Enlace Televisión En Enlace Televisión Sé que vamos a salir adelante y este programa lo hace de qué? La comida rica y la invitada tan linda como usted Muchísimas gracias Marquito, de verdad que fue todo un honor para mí estar aquí hoy en Apedir de Boca Muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo capítulo Chao, chao 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 CC por Antarctica Films Argentina